Zamora de Grupo Milenio, a pesar de que siempre se busca la victoria, creo que es un empate importante para ustedes, un resultado importante porque obviamente sabemos que México es uno de los rivales, tal vez, junto con Estados Unidos, más difíciles de este grupo. ¿Cómo se sienten de este empate que obtuvieron? Además, porque obvio México también al inicio falló un penalti. Sí, bueno, en la conferencia de prensa pasada lo dije, no cambia nada, absolutamente. Estados Unidos, bueno, potencia mundial y México una gran selección. El crecimiento de México es increíble y les dije que tengo admiración por el fútbol mexicano. Y bueno, también les comenté que al ser un admirador también conocemos sus jugadoras, siempre dentro de la cancha de fútbol, más allá del conocimiento, pero bueno, sabíamos que nos podía en el inicio jugar con cuatro en el fondo o con tres, como sucedió. Y bueno, de repente esa táctica que busca sobre las bandas el entrenador, sabíamos cómo, o de repente practicamos cómo suplir eso. De repente sí, recibieron un penal, tuvieron un penal donde fue desde una pelota parada, donde los primeros minutos creo que nos tiraron muchos centros de un sector al otro con sus jugadoras rápidas. Y bueno, ahí pudimos creo que aguantar, esa es la palabra, y después desde nuestro 4-4-2 poder crear juego, o poder igualar el partido con nuestras armas. Y bueno, dentro de lo que pensamos, dentro de lo que entrenamos, sucedió el partido como lo pensamos. Después de este partido, de este empate, ¿cuáles son las expectativas que tiene usted para calificar a la siguiente ronda en este grupo? Bueno, buenas noches. El empate no cambia nada, creo que gracias a Dios estamos en un proyecto, vinimos acá a competir, como les dije ayer, a hacerlo de la mejor manera, dejando todo, sí, con una forma de jugar. Y bueno, este empate no cambia nada, seguimos tratando de competir de la mejor manera, trabajando con humildad y Dios quiera que podamos pasar con mucho trabajo. ¿Qué tal, profe? Ana Iviteri para Once Diario de Monterrey. Preguntarle, bueno, comentar también que, como dijo ayer, tenía muy bien estudiado a México y lo demostró hoy, pero cree que su equipo pecó un poquito en búsqueda de ese gol, porque Yamila en primera parte se veía muy alejada de todo lo que estaba pasando en mi juego. Sí, sí, comparto. Bueno, México también nos llevó un poco a nuestro arco y Yamila y la Roquet quedaron un poco aisladas. Lo habíamos pensado, cuando recuperamos la pelota, México inmediatamente, después de perderla, trató de hacer una recuperación inmediata y, bueno, de jugar hacia ellas para que apoyen y después jugar para el otro lado. A veces salió, a veces no, sí, quedaron aisladas. Y de repente, te repito, como lo pensamos, desde la posesión de México, nosotros haciendo el trabajo de basculación, de poder cerrar espacios, pero siempre pensando también en el arco rival. Profe, Eduardo González de Persiguiendo un Sueño. Bueno, primero que nada, obviamente felicitarlo y, bueno, preguntarle básicamente qué significa para usted esta rivalidad que se está gestando de México-Argentina, tanto varonil como femenil, y si esto es la puerta para que se abran las fronteras entre Conmebol y CONCACAF, ¿qué siente usted de participar en una Copa de Oro? Bueno, la verdad que… Buenas noches. La verdad que para nosotros participar con selecciones como México, como Estados Unidos, como Canadá, como Brasil, es increíble, Colombia, es increíble, porque nos ayuda a crecer. Nosotros venimos trabajando, o sea, nos falta bastante desde el trabajo. Han comenzado otros países mucho antes, años antes. Y venir acá, aprendemos, crecemos, capitalizamos, volvemos de las derrotas, de los empates, de las victorias. Por eso, bueno, como le decía a tu colega, no nos mueve mucho el empate. Sí, de parte del crecimiento, de algunas cosas que salieron bien y otras que salieron mal, poder agarrar todo y seguir creciendo. La verdad que siempre digo, no, rivalidad entre México y Argentina, la verdad que no lo sé, creo que México está por arriba en el femenino y nosotros venimos trabajando con humildad. Esperemos llegar a jugar como juega México de repente o a tener la liga que tiene México. Y bueno, eso es con trabajo y a pasito de hormiga o a pasito más amplio, pero siempre paso adelante, ¿no? Desde el fútbol femenino. Y el masculino es otra cosa. Ahí creo que Argentina es top 3 del mundo y estamos hablando de otra cosa. Buenas noches, profe Germán, Mauricio Duque, de la hora del FPC. Profe, quisiera preguntarle, más allá del empate, qué tan satisfecho se va con el trabajo del equipo, por cómo respondieron sus jugadoras hacia la idea y también cuáles son quizá las virtudes que más le gustaron en cuanto a cómo funcionó el juego del equipo y ahora lo que se viene contra Estados Unidos. Gracias. Bueno, la verdad que como entrenador me hace abrir un montón de sistemas, ¿no? Poder jugar con selecciones muy buenas. Y bueno, era impensado para mí desde mi 4-3-3 de siempre a jugar 4-4-2 como hoy y a ceder la pelota. Eso creo que es lo que sucedió. Pero bueno, México nos ha llegado, a mi entender, con centros, cruzados, buenos centros, lo sabíamos, pero bueno, no tuvo tanta proximidad o manos a manos, ¿no? Creo que desde ese lado el trabajo se hizo bien de venir antes del Mundial, ¿no?, a tener jugadoras donde nosotros hacíamos 4-3-3 en Sudamérica y jugar de una determinada manera a jugar de esta manera, cediendo un poco el balón y bueno, es importante lo que hicieron estas jugadoras desde la concentración, desde no dejar espacio. Obviamente México nos tenía sobre su derecha para después cambiarla para Ovalle y María, donde desequilibran desde su rapidez, desde su pegada y bueno, esa basculación o de repente esa concentración para que no nos creen superioridad y después, bueno, nunca olvidar el arco rival, ¿no?, con nuestras armas. Creo que se hizo bastante bien eso. Profesor Germán Eduard Kauich de LA Times en español. Profesor, después del resultado de hoy, ¿cambia mucho la forma en que va a encarar el partido contra Estados Unidos? Bueno, buena pregunta. La verdad que Estados Unidos es totalmente otra cosa, ¿no? Nos hemos enfrentado con Suecia, que también es top 3 ahí con Estados Unidos, con distintas características y bueno, seguramente tomemos más recaudos aún, porque bueno, cuando esta raza levantaba copas mundiales, nuestra raza latina era marginal para la mujer jugar al fútbol y eso se va a ver dentro de 3 días. Pero nosotros, como le digo, ¿no?, vamos a competir con nuestro corazón, con nuestro juego, como sentimos el fútbol y a eso vinimos, ¿no? Y ante la derrota, capitalizar, aprender, no enojarse demasiado con las derrotas y seguir un equilibrio de trabajo. We will now go to the virtual zone. Those that you are present, if you have a question, please raise your hand in the virtual zone. Andres. Hola, profe. Andrés Salmosni del Rincón de Dilio para República Dominicana. Le tengo dos preguntas. La primera, viendo el partido, ¿qué tanto influyó, usted cree, el árbitro y el clima para el tema de las faltas y que no haya habido ninguna tarjeta roja ni nada? Y la segunda pregunta, ¿cómo usted ve a la República Dominicana, siendo una selección noble en este torneo y enfrentándola por primera vez? Bueno, buenas noches. La verdad que mucho respeto hacia República Dominicana. Lo hemos visto en el último partido que ha ganado 1 a 0. A mi entender, ha merecido ganar por varios goles. Y, bueno, tiene muy buenas jugadoras. A nosotros realmente no nos sobra nada y tomaremos ese partido con todo lo que tenemos. Obviamente, la estrategia también será diferente. Pero, bueno, muy feliz de jugar con esta clase de selecciones. Y con respecto al arbitraje, en el momento capaz que uno protesta un poco porque, bueno, lleva la adrenalina y lleva la sangre. Pero, bueno, en líneas generales hubo alguna patada, tal vez, pero creo que no influyó mucho en el resultado. Y sí, al correr rápido la pelota, cuando iban un poco fuerte a trabarla, bueno, se ha generado algún golpe, pero la verdad que no soy de protestar al arbitraje y creo que no influyó en el resultado, a mi entender. Ok, with that last answer, we put an end to this press conference. We thank coach Herman Portanova for his time.